Buenos días amigos de Estados Unidos. Nuevamente nos encontramos en la Casa de Gestión del Diputado Local del Distrito 12, con cabecera en Acatrán de Osorio, Puebla, el Diputado Ernesto Leiva Córdoba, quien en esta ocasión nos va a presentar, nos va a comentar los últimos tres puntos de acuerdo, tres situaciones que se han llevado en esta última semana de noviembre de 2011. ¿Cómo estamos, Diputado? Muy buenos días. ¿Qué tal? Un saludo a todos los amigos que cumplieron más allá de nuestras fronteras y a toda la gente que se mantiene informada por este medio, en donde bien haces en informarnos a toda la región y al Estado de Puebla de lo que sucede por estas tierras y también en el Congreso del Estado. Te platico, la semana pasada tuvimos una iniciativa de ley que se presentó sobre la transparencia, en donde algunos medios trataron de culparnos a nosotros de que no permitimos la transparencia o hay opacidad en los manejos de recursos del gobierno del Estado, en la cual nosotros respondemos en el sentido de que de alguna manera estamos ocultando algo o no permitiendo la información que se baje para las diferentes instituciones o instancias que quieran enterarse de lo que se hace en el gobierno del Estado y en los diferentes órdenes de gobierno en el Estado de Puebla. Hay una confusión ahí, ya estaba establecido un cierto monto por cada copia certificada que se solicite para que obtengan información de los recursos, de los manejos que hace el gobierno del Estado o cualquier institución del Estado y en donde hubo un incremento del 6 al 7% del costo por hoja certificada y en la cual eso da a entender que sí está permitido, sí se da la información pero va a tener un cierto costo como ya estaba establecido y que nada más hay un cierto incremento del 6 al 7% y la información será otorgada que en algunos momentos, en algunos casos pudiera ser utilizada por algunas instituciones en donde sintieran que hay opacidad y por eso se está demostrando que las cosas se manejan de manera transparente. Por ese lado. Y por el otro lado, el día de mañana estaremos presentando un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado en donde hacemos el exhorto y pedimos a la SEDENA por la situación de las armas de fuego que se manejan sobre todo en la región izteca. Somos una región árida con escasos recursos, marginada y en donde mucha gente tiene sus armas que las utilizan en el campo. Son armas de bajo calibre y que se han presentado malos funcionarios en donde han tratado de extorsionarles porque estos compañeros tienen armas de bajo calibre y lo cual está permitido, pero pues no tienen la información y entonces haremos un exhorto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que dé a conocer la ley de explosivos y armas de fuego que está vigente que está vigente desde 1971 y se informe a la sociedad de cuáles son las armas que están permitidas y que pueden ser registradas. También estamos pidiendo que la SEDENA informe qué tiene que hacer la sociedad para que pueda registrar estas armas. Bien sabemos que aquí en la mespeca, por su condición geográfica y por la condición de clima, pues nuestra gente luego no tiene que comer y utiliza esas armas para ir a cazar el conejo, la iguana y que lo utiliza para comer, por un lado. Por otro también, pues los pocos sembradíos que hay, a veces hay plagas y con este tipo de armamento, pues ellos protegen sus sembradíos y si ellos tienen registrada el arma, pues la pueden tener en su domicilio o llevarla a sus áreas de trabajo y en donde no puedan tener, para que no tengan problemas o que se encuentren a malos funcionarios, pues puedan ser extorsionados por portar esas armas que están permitidas por la ley y también haremos un exhorto al gobierno del Estado por medio del Secretario de Seguridad Pública también para que se informe a la sociedad de qué es lo que tienen que hacer también para, qué calibres son los que están permitidos y qué tienen que hacer para registrar sus armas y cuáles son las que están permitidas y yo creo que en ese entraremos en un ambiente en donde también la gente estará segura de poseer algún arma que utiliza para labores del campo. El otro punto que también les quiero platicar es la iniciativa de ley que estaremos modificando la ley de planeación del Estado de Puebla. ¿Qué significa esto? Como bien sabido, las políticas públicas se aplican en todos los niveles de gobierno y sobre todo en el gobierno del Estado para beneficiar a la sociedad, pero la sociedad no tiene ningún ente en que pueda participar y aportar o evaluar algunas de las acciones de las políticas públicas que si están siendo benéficas o no están siendo benéficas o pueda haber alguna modificación, como está funcionando ahorita, pues el gobierno las aplica y el mismo gobierno se autoevalúa. Entonces creemos que es muy importante que la sociedad participe, que se cree un Consejo Ciudadano para evaluar estas políticas públicas que se va a hacer en el área de planeación, es decir, que ya se aplicaron las políticas y el siguiente año cuando se va a evaluar y hay una retroalimentación participe este Consejo Ciudadano y pueda emitir su opinión si las políticas públicas se están haciendo bien o no están siendo bien aplicadas y que el gobierno tiene que reestructurar o reordenar estas políticas públicas para que se reorienten y sean beneficiarios la sociedad. En algunos casos ya se está aplicando, como es en el caso del programa 3x1, en donde hay un comité de validación en el que participa el presidente municipal, participan los migrantes, participan un representante de los migrantes aquí en el país y en donde ellos se evalúan si se están aplicando o no se están aplicando bien estas políticas públicas. Entonces es importante esta iniciativa que presentaremos mañana en el Congreso del Estado en donde estamos fomentando la participación ciudadana y también que los gobiernos acaten los mandatos o las decisiones que los ciudadanos a veces emiten y que luego hacemos oídos solos. Diputado, se acerca, prácticamente tenemos encima ya diciembre, tenemos las fiestas decembrinas tocando ya la puerta. Sabemos que en estas fechas los migrantes, los paisanos radicados allá en Estados Unidos nos visitan, visitan a sus familiares aquí en la Mixteca. ¿Qué precauciones deben de tomar, qué deben de hacer los ciudadanos para llegar a su destino bien? Además, su mensaje que les dé a los que no puedan venir. Claro, mira, bien es cierto que ya se acercan las fiestas de fin de año. Como es sabido, cada fin de año muchos con nacionales paisanos que se encuentran en Estados Unidos regresan a su lugar de origen a visitar a su familia, a pasar las fiestas de fin de año aquí en el país. Ayer precisamente tuvimos una plática con la delegada que maneja el programa Paisano, Bienvenido Paisano, y en donde nos comentaba la situación de los paisanos que se ha presentado y en donde hace un año una caravana de paisanos que se han ido a Estados Unidos a su lugar de origen aquí en el Estado de Puebla, estuvo acompañada y monitoreada siempre por el tema de la inseguridad. Yo les recomiendo a los paisanos que traten de viajar de día, tenemos vigilancia en las principales carreteras y entonces ojalá que puedan antes de salir trazar sus rutas que en la página www.paisano.gov.mx pudieran encontrar para que puedan trazar sus rutas desde donde vienen. Y los que viajan por avión, por vía aérea, pues que se acerquen a los módulos si tienen alguna desinformación, más bien si tienen alguna pregunta pues se acerquen a los módulos de Bienvenido Paisano en donde ayer se comprometieron a atenderlos bien en donde nosotros estaremos pendientes para que sean bien tratados y se den la información precisa que soliciten nuestros amigos paisanos que nos visiten. Y pues también enviarles un saludo a todos los que no pueden venir sabemos la situación que están viviendo allá sabemos que es una época difícil y en donde desde acá nos solidarizamos con ellos les enviamos toda la buena vibra y que pasen unas fiestas de fin de año con toda su familia, con sus seres queridos y que sepan que aquí siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos que los consideramos nuestros hermanos que tuvieron que salir por falta de oportunidades pero que siempre con el corazón estaremos pensando en ellos para ver qué podemos hacer para alivianar todas las vicisituras que viven allá y que pasen unas fiestas de fin de año felices y que sus familias de acá siempre los estarán esperando con los brazos abiertos. Informo para Grupo Informativo de la Cateco, Jorge Camposano Rodríguez. Hasta la vista.